Hola amigos, bienvenidos a Pro Champions con César Alonso. Y hoy tenemos una invitada muy especial porque tiene en la cabeza la meta puesta de los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro. Es Jocelyn Brea Abreu, es que se confundió uno con el nombre, ¿lo dije bien? Sí. Brea Abreu, hizo duatlón, triatlón, hoy está dedicada al atletismo, campeona panamericana de mil quinientos y cinco mil metros y está buscando ir a los Juegos Olímpicos representando a Venezuela en cinco mil metros. Jocelyn, qué alegría. Igualmente. ¿Cómo estamos? Gracias. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Tienes una energía atlética poderosa. Gracias, gracias. Bueno, ¿por qué estás en Colombia? Bueno, ya desde hace unos años me gusta entrenar aquí, en Paipa, Boyacá. Es un sitio que me, que es muy especial, me gusta mucho. Estamos a dos mil quinientos metros de altura allí, es algo, es un pueblo muy tranquilo, así que me siento muy cómoda y normalmente vengo a concentrarme ahí antes de las pruebas importantes. Puedes además superar incluso los tres mil metros allá en Paipa corriendo. Sí, nosotros hacemos un entrenamiento los sábados que es muy famoso ya que lo he puesto en las redes, que subimos a un sitio que se llama La Bodega y subimos desde dos mil quinientos hasta tres mil doscientos llegamos. ¿Sientes que el entrenamiento en altura te favorece? Bastante, bastante. Para los Juegos Panamericanos, para los Juegos Centroamericanos, el año pasado me concentré en Paipa y siempre noto la diferencia cuando voy a competir a nivel del mar. Entonces, por eso siempre buscamos la altura para agarrar esa capacidad y después darlo todo en la pista. Bueno, ganaste los Centroamericanos y ganaste los Panamericanos en Santiago en mil quinientos y en cinco mil. Ya esas son palabras mayores. Sí, eran mis primeros Juegos Panamericanos. Fui con bastante ilusión, muchas ganas de llevarme esas dos medallas de oro y bueno, gracias a Dios todo salió bien y me pude ganar esas dos pruebas en tanto en el mil quinientos como cinco mil. Cuando uno entrena en altura, ¿cuánto tiene que entrenar para que la producción de glóbulos rojos y todo el tema fisiológico funcione? Sí, lo mínimo son veintiún días, es lo que se recomienda y bueno, depende de cada atleta. Hay atletas que duran más de veintiún días, más de un mes. En este caso, yo por lo menos siempre estoy ahí al límite entre un mes porque ya después siento un poco el cansancio de la altura y además que hacemos entrenamientos bastante exigentes. Así que eso es lo recomendable para sentir esa mejoría y notar la diferencia son los veintiún días. Y el beneficio de la altura, ¿cuánto te queda en el cuerpo? ¿Cuánto te dura? Bueno, depende. A ver, yo me preparé para los Panamericanos y sí que después de los Panamericanos tuve algunas carreras pero no notaba el beneficio de la altura, pero porque ya venía del cansancio de los Juegos Panamericanos. Del gaste. Sí, desde el gaste, la emoción de las dos medallas, toda la euforia. Quedé un poco cansada y me dio así como un bajón, pero sí que te dura más o menos un mes y si uno tiene continuidad, pues se nota ese trabajo que hiciste en la altura y esa preparación que hiciste. O sea que este trabajo te va a servir para alcanzar la marca mínima a los Olímpicos. Bueno, Dios mediante, sí. Pero no para los Olímpicos, tendrías que volver. Nosotros tenemos pensado volver en julio para hacer otra concentración aparte de cara a los Juegos Olímpicos. Bueno, en cinco mil la marca mínima es de catorce y qué tanto? Catorce, cincuenta y dos. ¿Y tú cuánto has hecho? ¿Cuál es tu récord? El año pasado hice catorce, cuarenta y siete en Los Ángeles, también en el mes de mayo. Después no tuve la oportunidad de hacer más carreras rápidas porque me centré en los centroamericanos y en los panamericanos. Entonces, bueno, esperemos que en esta carrera mejoremos ese catorce, cuarenta y siete. El catorce, cuarenta y siete es récord nacional. Sí, es récord nacional y récord de Sudamérica. Récord sudamericano también. Sí. El récord mundial está como en catorce, más o menos. Catorce minutos. Bueno, pero allá hay que apuntar. Claro, claro. Es complicado, es difícil porque son marcas muy duras, pero bueno, para eso estamos trabajando. ¿El apoyo en Venezuela al deporte de alta competencia es bueno? Ahorita se está volviendo a retomar el apoyo porque hubieron unos años que estuvo bastante complicada la situación, pero bueno, gracias a Dios el país está levantándose de nuevo y el apoyo hacia los atletas está haciendo un poquito mejor que años anteriores. Cuando compites en el mismo evento, en mil quinientos y en cinco mil, tienes que entrenar para mil quinientos y para cinco mil. Sí. En mil quinientos necesitas más velocidad. Sí. En cinco mil más fondo. Sí. ¿Cómo se hace el entrenamiento? Nosotros, bueno, entrenamos de todo un poco, la verdad. El fondo ya yo lo tengo bastante, por decirlo. Desarrollado. Exactamente, desarrollado, porque vengo del triatlón y entonces siempre hacía pruebas muy largas y creo que eso me ha ayudado a mí para en el tema del fondo en el atletismo lo aguante más. Y la velocidad sí la he ido trabajando poco a poco porque, bueno, nosotros en el triatlón no trabajaba, no trabajábamos la velocidad y sí que se han hecho entrenamientos para mejorar ese déficit. ¿Por qué hiciste triatlón y duatlón también? Yo empecé en el ciclismo cuando estaba pequeña, como me encantaba correr y mi mamá fue corredora también, entonces eso era como que yo lo tenía en la sangre y la combinación de correr y bici me encantaba, pero el duatlón no va a los Juegos Olímpicos, entonces empecé a nadar, pero empecé a nadar muy tarde y la verdad que no nadaba bien, entonces me fue mejor en el duatlón que en el triatlón. Y ya llegó un momento en el que dije no, ya no quiero seguir en el triatlón porque no me veía en los Juegos Olímpicos y sabía que tenía potencial en el atletismo, entonces ya llegó un momento que vi el paso el año pasado y ya me dediqué 100% al atletismo. Si uno corre bien y monta en bici bien, pero empieza tarde en la natación, ¿puede llegar a nadar bien? Es depende de cada atleta, de cada persona, yo por lo menos no tenía técnica, era un plomo, no avanzaba en un día y eso no me ayudaba, pero conozco gente que si ha empezado tarde la natación y que nada súper bien, entonces es dependiendo de cada uno. ¿Y esa decisión la tomaste tú o la tomar la tomaste con tu entrenador y la gente que trabaja contigo? No, la tomé yo sola, la tomé yo sola. De hecho, mi entrenador de triatlón se molestó muchísimo conmigo cuando tomé esa decisión porque bueno, teníamos planes, teníamos metas en el triatlón, pero o sea, él me veía que podía mejorar, que podía seguir en el triatlón, pero ya yo sentía que lo había dado todo, entonces dije no, ya no voy a seguir perdiendo el tiempo porque se me van a ir los años aquí intentando algo que no lo veo y era como que luchar contra contra la corriente. Ahora, cuando uno hace triatlón y corre 42 kilómetros y monta en bici 180 kilómetros los hombres, ¿cómo se da cuenta que es bueno o buena para hacer 5.000 metros o 1.500? Yo por lo menos me di cuenta porque hacía pruebas de atletismo, estaban clubes de atletismo allí en España, entonces haciendo un entrenamiento solo para triatlón, corría bien. Entonces yo decía si solo me dedico al atletismo, tal vez pueda mejorar. Eso tampoco es que muchos triatletas han hecho el intento de ser solo atleta y no les ha funcionado. Entonces era un riesgo que no sabía si va a salir bien, pero era algo que quería hacer porque sentía que ya necesitaba otros cambios y por eso la decisión de solo correr y me salió bien. Muy bien salió. ¿Por qué te fuiste a España? Me fui a España a competir un mundial en 2014. Por el tema de la situación del país no regresé. Después me llevé a mi familia. Allí estuve en mi entrenador de triatlón, tuve clubes y eso me ayudó a ir desarrollándome allí y con el tiempo volví a regresar a Venezuela. En el 2011 fuiste campeona mundial de triatlón junior. De duatlón. Ah, de duatlón, no de triatlón. No, de triatlón no. De duatlón. Siendo campeona mundial, ¿no es muy difícil dejar ese deporte, ese duatlón que fue tan exitoso? Sí, era difícil, pero como te digo, mi sueño era llegar a los Juegos Olímpicos, entonces como el duatlón no va a los Juegos Olímpicos, decidí hacer el atletismo y aún sigo con ganas de ese duatlón cuando me retire del atletismo o simplemente combinarlo en algún momento cuando pasen los Juegos Olímpicos de París. Cuando tienes una buena marca en 1500, ¿es una referencia para decir me va a ir bien en los 5000 o no tiene nada que ver? Eh, bueno, es que las veces que he competido 1500 y 5000, primero he competido en 5000 y después en 1500. Ah, es al revés. Entonces. ¿Y los 5000 son una referencia para los 1500 o no? Hay personas que dirían que sí y yo me baso en mis sensaciones. Por ejemplo, si yo tengo buenas sensaciones en una prueba del 5000 y sé lo que he entrenado, pues digo, bueno, las piernas me van a dar para el 1500. Me pasó en los Juegos Panamericanos, corrí el 5000 primero y al día siguiente era el 1500. Un seguido. Un seguido. Sí, las sensaciones que tuve en el 5000, dije, bueno, tengo piernas para el 1500. Aún así queda el cansancio del 5000. Todavía no he corrido un 1500. Que diga, solo voy a ir a un 1500. Siempre ha sido corriendo un 5000 antes. ¿La marca de los Panamericanos y de los Centroamericanos fue parecida? Eh, no, se corrió más lento. Por lo menos el 5000 se corrió más lento en los Panamericanos que en los Centroamericanos. Bueno, es que en los Centroamericanos están Jamaica. Todos esos países que son de una velocidad impresionante. Sí, bueno, tuve allí en el 5000 a Laura Galván, una mexicana, y fue la que empujó casi toda la carrera y al final pues hicimos una buena marca en el 5000. Claro, es importante tener liebres. Exactamente. ¿Quién le ponga uno paso para poder mejorar la marca? Cuando nosotros corrimos en Los Ángeles en el 1447 hubo, hubo, hubieron liebres y chicas que, que cuando se fueron las liebres a mí me ayudaron como liebre. Entonces pude mejorar mi marca por eso. En Los Ángeles, ¿qué nivel de rivales vas a tener para intentar la marca para los Olímpicos? Hay chicas bastante buenas y entre ellas está la actual campeona del mundo de 3000 metros de pista cubierta, una americana. Entonces, y recién también se inscribió Sifan Hassan. ¿Por qué no corres 3000? El 3000 no es una prueba... No es olímpica. No es olímpica. Claro. Entonces nosotros, bueno, el año pasado corrí una diamolí en Silesia y corrí 3000 metros. ¿Y te va bien? Sí. Te debe ir muy bien. Es una prueba chula porque es fondo, pero tampoco es fondo. Entonces hay que saber correrla. Eso es difícil. Cuando no es ni 1500 ni 5000 no es fácil. No, no es fácil porque llega un momento que vas rápido y si no sabes controlar el ritmo, pues se te hace largo. ¿Tienes que entrenar todos los días o te dan de pronto un día de descanso? Entreno todos los días, mañana y tarde. No puedes parar. Y los sábados y los domingos solo entreno en la mañana. En las mañanas. ¿Y cuántos kilómetros haces diariamente antes de una competencia como la de Los Ángeles? Por ejemplo, ahorita en Paipa estuvimos cuatro semanas haciendo entre 130 a 135 kilómetros a la semana y ya por lo menos esta semana se baja prácticamente a 100 o menos de 100 porque necesitamos tener las piernas recuperadas. Son en promedios 20 kilómetros diarios, ¿no? Más o menos, sí. A veces menos, a veces más. A veces más, sí. ¿Y cómo es tu dieta cuando estás entrenando? Ahorita, por ejemplo, cuando estoy entrenando, preparándome para estas competencias, es una dieta muy equilibrada, muy sana para que todo eso… ¿Tres comidas? Sí. Y bueno, también hacemos meriendas. ¿Ah, sí? O sea, cinco. Antes de ir a entrenar por lo menos en la sesión de la tarde. Por ejemplo, ¿tu desayuno es qué? Huevos. ¿Cuántos? Con galletas, dos normalmente. ¿Crudos? ¿Cocidos? Depende, a veces los hago sancochados, otro día los hago revueltos, otro día… ¿Revueltos con cebolla y tomate? Sí. Ah, bien. ¿Fritos? Fritos, no. No. No suelo comer… De ahí la grasa no entra. No. Y el almuerzo, pues eso, pollo, carne con arroz, me gustan mucho las ensaladas. ¿Qué tantos carbohidratos? Eh… Es… Depende, por lo menos a mí me gusta mucho la pasta, comemos mucho arroz. Aquí en Colombia se come mucho arroz, entonces como estamos aquí en Colombia, la mayoría de las veces comemos arroz, pero sí que combinamos también las verduras. Y una arepita venezolana de vez en cuando por ahí o no? Sí, claro. ¿Y te dan libertades, te dan licencias para comerte una hamburguesa o nunca? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, normalmente en una concentración hay veces los fines de semana nos provoca salir a comer una hamburguesa, una pizza… Esta fue la concentración que más cuide la alimentación, porque, bueno, estamos preparándonos de cara a los juegos, de hacer esa marca, entonces estuve como un poco ahí del límite y ya, pues, cuando se haga la mínima ya me comeré una hamburguesa allí en los Estados Unidos. Bueno, los olímpicos tienen un problema muy grave. Sí. Y es que en la Villa Olímpica el comedor olímpico es 24 horas y lo que uno quiera. Ah, bueno, sí, hay que… Que es como pasa en los Panamericanos. Sí, sí, sí. En esas villas hay que cuidarse mucho la alimentación, porque a veces… Es depende, por lo menos en los Juegos Panamericanos a mí no me llamaba mucho la atención la comida, entonces tampoco es que comí mucho. Pero sí que en los Juegos Centroamericanos o en los Juegos Bolivarianos que fueron aquí en Colombia, la comida estaba muy rica y había que controlarse. ¿Y te gusta la comida colombiana o no? Sí, sí, me gusta, me gusta. ¿Qué entrenamiento de gimnasio haces? Bueno, mucho de entrenamiento funcional, con mi propio peso normal. No meto tanta pesa, que mi entrenador que está aquí presente me dice que tengo que meter… Por ahí está, por ahí está atendiendo… ¿Cómo se llama él? Marvin Blanco. Ok. Este… Tengo que meter… Las pesas no son muy buenas. Sí, bueno, hay que saber controlar el peso, no me voy a meter ahí a 100 kilos… No exagerar la masa muscular, pero se necesita… Se necesita, se necesita bastante para… Para las lesiones, para evitar sobre todo las lesiones y que el cuerpo rinda más. Bueno, Jocelyn Brea Breu, lo dije bien. Sí. Es que es difícil, no es fácil, el Brea Breu se confunde, es atleta on. Estos zapatos maravillosos, yo los uso, yo uso esta… Bueno, no, esta referencia es… esta referencia es complicada. Claude Monster ya es de un nivel alto. Cuéntame un poquito de este zapato que es una maravilla. Este zapato lo suelo usar bastante para… Por lo menos hay días que me tocan 15 kilómetros, depende de la ruta también en la que esté. Son unos zapatos bastante cómodos en los que son eficientes a la hora de hacer este tipo de entrenamientos. Por ejemplo, también tengo los Hyper. Esos sí son… Esos son los Top. Sí, esos son los últimos que salieron y esos sí son un poquito más pesados y son como más rústicos. Allí en Paipa, por ejemplo, los usaba mucho en la montaña. Claro. También corremos en caminos con muchas piedras, muchas… No son para pista. No, 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 no los uso… Los Hyper. Los Hyper. No los uso en la pista, no. Estos se pueden hacer entrenamientos de pista, pero depende de la velocidad que vayas, el entrenamiento que te toque. Porque, por ejemplo, nosotros para hacer los entrenamientos de pista usamos las de carbono. La… La… Eh… Sí, las… Las… Las dos… O la… O la… O la uno… De carbono y eso son más rápidas. Eh… En cambio, estas no… No… No tienen carbono, pero sí sirven para… Para hacer pista también. Claro. Tienen carbono porque son más livianas. Sí. Pero también se desgastan más. Exacto. Esas no duran mucho. No, esas… Hay que usarlas allí en entrenamientos específicos o si no, solo para las competencias. ¿La zapatilla para mil quinientos y cinco mil es igual? Sí. Yo uso los mismos… Eh… Aquí le dicen Spike, nosotros le decimos… Los Spice, sí. Púas. Porque tienen… Los clavitos… Los clavitos… Los clavitos para poder agarrar. Que ayudan a correr más rápido. Ahora, la suela… ¿La suela tiene un grosor específico? Eh… La suela es finita, sí. Porque hay zapatos de… De… De diferentes… De diferentes suelas. Y el… El de la pista es mucho más… Más bajito, más pequeño. Más pequeño. ¿Usas plantillas? No. No. Ahorita no estoy usando plantillas. ¿Pero en algún momento usaste? Sí, sí. ¿Por un tema de pisada? Por la pisada, por las lesiones. Estuve dos veces fisura en el segundo metatarsiano. Entonces, las plantillas te ayudan allí a amortiguar esa… Esa lesión. ¿Y la fisura del metatarsiano fue por qué? Eh… Estuve entrenando mucho, eh… Y muy fuerte allí en España, eh… Mucho asfalto. Eh… Y como… Yo vengo del triatlón, no estaba acostumbrada a… A… A tantos kilómetros y mi cuerpo no… No aguantó la… O sea, mis pies no aguantaron tantos kilómetros y me lesioné. ¿Y estuviste por fuera cuánto tiempo? Desde el 2014 hasta el 2023. Bueno, no, pero… ¿La lesión cuánto se demoró para recuperarse? Ah, la lesión, perdón. Eh… La lesión no… Me recuperé rápido porque… Eh… Gracias a Dios no… 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 No tuve fracturas, sino que estaba ahí como estillado. Era lo que siempre me decían los fisios. Es que como que si un vidrio lo hubiesen… Eh… Lo hubiese pegado a una piedra y estaba el hueso estillado. Entonces, eh… Mantuve mi reposo como 20 días y me recuperé… Y me recuperé rápido. El deporte, Jocelyn, el atletismo exige gran sacrificio. Sí. ¿Te gusta rumbear? Me gusta mucho bailar. Sí. Pero eh… No hace falta salir de fiesta para bailar. Para bailar. Entonces, pongo mi propia música… Puedes bailar en eh… La concentración. Sí, sí, sí. No soy de… ¿Y qué música pones? ¿Qué música te gusta? De todo. Me gusta mucho la… El vallenato. Me gusta mucho la… El reggaetón… ¿Dónde agarraste el gusto por el vallenato? Allí en Venezuela se escucha mucho vallenato. Sí, sí. Y a mi familia le gusta el vallenato, a mis amigos. Entonces, es una… Una música que… Que escucho bastante. ¿Tiene mejor atletismo Venezuela o Colombia? Bueno, eh… En Colombia hay bastante nivel. En Venezuela hay mucho nivel. El problema es el apoyo que… Que… Que si hubiera más… Hubieran más atletas todavía mejorando y… Y compitiendo a nivel internacional. Pero… Pero sí que… Perdón… Sí que en Colombia hay bastantes atletas muy buenos. ¿Y conoces atletas de Colombia? Amigas… Amigas tuyas. Eh… He coincidido con… Con chicas, sí. Este… Pero, por ejemplo, Marvin, que… Sí que tiene… Que tiene muchos años en… En el atletismo. Eh… Conoce a todo el atletismo colombiano y… Y bueno… Claro. Gracias a él he conocido a atletas colombianos. Aquí nos sentimos poderosos en atletismo en el continente. Sí, 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 sí. Ahorita… No sé cuántos atletas clasificados tienen a los Juegos Olímpicos, pero… Pero vamos a tener bastantes. Pero me imagino que… Faltan todavía por clasificar algunos. Sí, claro, todavía… Van 61 en total, pero faltan más. Sí, hasta junio… Eh… 30 de junio… Correcto. Cierra la clasificación. Entonces, todavía hay mucha oportunidad de… Nos teníamos mucha confianza hasta que apareció Yulimar Rojas. Ja, 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 ja. Sí. Porque teníamos a Katherine Ibarwin, llegó Yulimar y le empezó a ganar y ahí la cosa se complicó. De hecho, lo veníamos hablando con… Con el taxista, que él nos preguntaba de que quién reemplazaba ahorita a Katherine y nosotros le dijimos que… Que Yulimar Rojas fue la persona que empezó a ganarle. Y bueno, ahorita, lamentablemente tiene una lesión y no va a poder estar en los Juegos Olímpicos de París. Lamentable, se lesionó y se perdió París. Se perdió… Sí. La medalla de oro segura para Venezuela. Sí, la verdad es que… Que bueno, así es el deporte. Por eso hay que cuidarse mucho y… Y hay que trabajar mucho para no tener esas lesiones. Y… Pero bueno, esa es una modalidad muy dura. O sea, el triple salto me parece algo muy duro y… Y el cuerpo… A veces cuando veo esos saltos me da miedo y… ¿Conoces a Yulimar? Sí. Compartí con ella habitación en Budapest. Yo un par de veces la entrevisté y me tocaba hacer así. Porque mide como uno noventa y pico. Sí, sí. Muy alta, ¿no? Sí, es muy alta. Hablando de lesiones, ¿el COVID te impidió estar en los Olímpicos de Tokio? Sí. ¿Cómo fue eso? Uy, fue bastante duro. Ya estaba cerca de la clasificación. Me hacían falta como dos pruebas para estar en el ranking. Y después de los sudamericanos en Ecuador me dio COVID y perdimos todo el mes de junio para clasificarme a los Juegos. Y ya ahí cuando estuve en cuarentena lo perdí todo. ¿Y en cuarentena pudiste entrenar? No. Nada. Porque de paso, aparte del COVID, estaba con una pequeña lesión que no me dejaba entrenar bien. Entonces ya cuando vi que no podía clasificarme a Tokio, no seguí entrenando para recuperarme de la lesión. ¿Y supiste dónde o cómo agarraste el COVID? Aquí en Colombia, en la casa de un amigo. No puede ser. Sí, que también iba a viajar a Ecuador antes de viajar. Nos pedían un test para mostrarlo y él dio positivo. Nos habíamos quedado en su casa. Nosotros dimos negativo, pero estando allí para irnos a España, porque de Ecuador salíamos a España, nos dio positivo. ¿Dónde se corre mejor? ¿En qué condiciones? Hablo de ciudades, de ambiente, de clima. Bueno, eso depende de cada quien. Sí que está claro que el frío ayuda. Una temperatura agradable de 15, entre 15, 20 grados. Paipa. Sí, en Paipa hace muy buen tiempo. Pero, por ejemplo, yo corro muy bien en climas húmedos y con calor. ¿Tú eres de dónde? ¿De qué ciudad? De Valencia. Y hace bastante calor. Entonces eso a mí me favorece a la hora de competir, porque a mucha gente le afecta el calor y no le gusta la humedad. Y a mí sí me gusta. ¿La humedad? Sí. Cuando hace mucho frío no me gusta, porque siento que los huesos se me encogen. Pero, por ejemplo, el año pasado corrimos a 16 grados y la verdad que fue una temperatura bastante agradable. Bueno, en París vas a tener mucho calor. Sí. Y bueno, eso a mí me gusta porque me favorece. ¿Por qué Berlín es una ciudad donde se baten tantos récords mundiales de atletismo? No he ido a Berlín, pero me imagino que es por el clima y por la ruta. Sé que es una ruta bastante fácil y es ideal. El clima es ideal. A la hora que salen, todo es ideal para correr rápido. Por gusto, ¿qué te gusta correr más? ¿Cinco mil o mil quinientos? El cinco mil es una prueba que he hecho más y que me gusta bastante. Y siento que en el mil quinientos quisiera seguir descubriendo hasta dónde puedo llegar porque no la he preparado al cien por ciento. Y lo vas a hacer. Sí. Los mil quinientos. Bueno, en el cinco mil tienes una historia de fondo que te da mucha más confianza y no hay mejores marcas, tal vez. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el mil quinientos es una prueba emocionante porque eso también es muy duro. Es duro porque se va bastante rápido y no, no, no son cinco mil metros o ochocientos metros. Entonces el quinientos son cuatro vueltas a todas. Sí, entonces hay que ir al límite de todas las vueltas. ¿Cuál ha sido el triunfo más importante de tu carrera? Sin duda, los Juegos Panamericanos. Sí, esas dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos marcaron un antes y un después porque, bueno, tengo más apoyo, me tomo más en cuenta en el atletismo allí en Venezuela. Y la verdad que eso, esa experiencia de esos Juegos Panamericanos fue bastante bonita. Sí, además ya es un nivel muy alto. En Colombia tenemos un programa que se llama Deportista Apoyado, donde el ministerio le da un dinero mensual a los deportistas, dependiendo del nivel, para subsistir. ¿En Venezuela es así? Ahorita, después de los Panamericanos, hicieron un programa de becas, Simón Bolívar, que se llaman, para todos los atletas que fueron a los Juegos Panamericanos, los que ganaron medallas. Y también están trabajando en esa generación que viene de relevo para apoyarlos también. ¿Y a ti te dan un dinero mensual? Sí. Aparte de patrocinios. Sí. ¿Y el dinero alcanza satisfactorio? Ah, el del ministerio no es tan alto, podría ser mejor, pero bueno, yo pienso que cada vez van a ir mejorando. Y el tema de los patrocinios de empresas privadas sí que me ha ayudado a tener ese respaldo para las competencias y concentraciones que estoy haciendo. Por ejemplo, Juan. El patrocinio de ON, sí, es un patrocinio bastante importante que conseguí el año pasado. Tener un respaldo de una marca es muy importante y muy motivador también. Claro, por ejemplo, háblame de las bondades de este zapato ON. Si yo me lo pongo, a mí me encanta. Sí. Tengo un par. No he podido conseguir el segundo par, pero tengo un par. Y me encanta. ¿Qué cosas buenas tiene? Es un zapato muy cómodo en el que es muy original por el tema de las nubes, por decirlo así. Sí. Y siempre se recomienda por eso mismo, porque es un zapato que te ayuda a tener eficacia a la hora de la pisada. Bueno, lo que decíamos de las plantillas, cada corredor tiene su propia pisada y es un zapato bastante neutro y yo pienso que ayuda bastante a los corredores de cualquier tipo de pisada. La suela me parece maravillosa. Sí, la suela está súper bien. Sí que hemos escuchado el tema de los huequitos y las piedras, pero bueno, sí que es una suela bastante... Tiene una ergonomía además que se adapta muy bien a cualquier pie. Sí. Yo, por ejemplo, tengo pie plano. Eso es fatal. Sí, por eso. Es un zapato bastante neutro que ayuda a moldarse a cualquier tipo de pisada y por lo menos yo tengo el pies con bastante puente y sin embargo, pues también me sirve. ¿Para correr el puente es beneficioso dependiendo de la distancia o no tiene nada que ver? Yo pienso que no tiene nada que ver. A ver, depende de cada persona, porque sí que habrá personas que tienen mucho puente, se le cansará eso si no tienen plantillas, porque claro, los zapatos tienen este su puentecito, pero cada pieza es diferente. Sí, es diferente. Entonces, ahí sí que hay que adaptarlos con plantillas. Jocelyn, ¿quiénes integran? ¿Cuántas personas tu equipo de trabajo? Ahorita vinimos a la concentración cinco personas, más o menos. Tengo dos compañeros que me ayudaban a hacer de liebre en los entrenamientos. Estaba mi hermana, que también es corredora y también me ayuda mucho y mi entrenador. El fisio también. ¿Tienes fisioterapeuta? ¿Médico? Médico, no permanente. No permanente, exacto. Pero aquí a las concentraciones, el fisio, mi entrenador y los dos compañeros que son los que me ayudan de liebre, son los que normalmente viajan conmigo a las concentraciones. ¿Nutricionista? Nutricionista también tengo. También. Y psicólogo también tengo. Y psicólogo. ¿Y el psicólogo qué hace? El psicólogo es muy importante a la hora de cualquier duda o cualquier déficit que tengas a la hora de los entrenamientos o lo que se te haga más difícil. Por lo menos a mí a veces me da en las concentraciones, cuando se están acercando las competencias, me da un poco de ansiedad. Empiezo a pensar más de lo normal en las carreras. Entonces, él me ayuda a tratar de controlar ese nerviosismo, esos pensamientos y transformarlos a cosas positivas. ¿Y cómo controlas la ansiedad? Bueno, hablando mucho. Hablo mucho con Marín. Por ejemplo, esto aquí, que estamos haciendo los dos, ¿controla la ansiedad? Sí, ayuda, ayuda, porque estamos hablando de diferentes temas y cuando no piensas tanto en la competencia, pues eso es lo que te ayuda. Uno cuando es atleta de alta competencia, ¿es bueno tener pareja o mejor no? Bueno, mi entrenador es mi pareja. Ah, no, pero eso es trampa. Eso es un plus porque, bueno, él sabe lo que estoy haciendo todos los días en cada momento, entonces adapta mis entrenamientos a la perfección en ese sentido. Entonces, pero sí que hay mucha gente que es deportista élite y no tiene a su pareja al lado y me imagino que debe ser difícil porque nosotros por lo menos viajamos mucho, hacemos muchas concentraciones, entonces estamos lejos de casa bastante tiempo. Claro, y por ejemplo, cuando el entrenador, tu pareja, te tiene que regañar, ¿qué pasa ahí? Bueno, a veces me regañan en la pista y vamos regañados a la casa. En la casa se arregla el problema. O si no, vamos peleados de la casa a la pista y hay que dejarlo a un lado porque hay que enfocarse en el entrenamiento. No debe ser fácil. No, no es fácil. Porque uno en una relación pues tiene diferencias. Es así, no es fácil, tiene sus pros y sus contras y bueno, solo hay que saberlo llevar. Pero siento que son más los pros que las contras. Sí, sí, es así. Claro, porque uno estar con la pareja permanentemente no tiene que estar llamando a la casa, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Si te dieron comida? Si no, ¿qué la tiene ahí? Exactamente, sí. Además, Marvin es una persona que sabe mucho del atletismo y es la persona que me ha estado guiando desde que empecé este camino. ¿Cuántos llevan juntos? Tres años ya. ¿Y se van a casar? Eso no lo sabemos. El tiempo lo dirá. Si hay una medalla en los Olímpicos, ¿qué podría pasar? Uy, cambiarían algunas cosas y otras seguirían siendo igual, la verdad. ¿Pero cambiaría la vida tuya? Mi vida sí, cambiaría. A nivel económico, ayudaría más a mi familia. Es una cadena. ¿Te toca ayudarle a la familia? Sí. ¿Y en Venezuela la cosa está complicada? Sí, sí. Bueno, siempre ha ayudado a mi familia en la medida de lo posible, pero antes estaba mucho más pendiente, pero llegó un momento que he dedicado más tiempo a mí y estoy más pendiente de los más cercanos. Cuando un estadio está lleno y va a haber una prueba, como generalmente sucede en unos panamericanos, en unos centroamericanos, ¿te gusta o el público te presiona? No, me gusta, me gusta bastante. Una de las cosas que me gustó de Chile era de que había muchísimos venezolanos y estaba también mi familia allí y eso me ayudó y me impulsó a luchar por esas medallas. ¿Fue tu familia acompañarte? Mi papá tenía más de seis años sin verlo y vive en Chile y tenía primos, tíos allí y ellos, gracias a Dios, pues coincidió que los panamericanos eran ahí y fueron a verme. ¿Y por qué hay tanta familia en Chile? Bueno, por el tema de la inmigración, de la situación de Venezuela, pues primero se fueron a Perú, después se fueron a Chile y ahí están bastante bien. ¿Y nunca dijeron, nos vamos para Colombia? No, no, de hecho, pues creo que fue una cadena. Primero un familiar se fue a Perú, después se fue el otro y así. Si uno se iba a Chile, pues seguía a Chile y así iban. ¿En qué país del mundo te gustaría vivir? Bueno, tengo mi familia en España y creo que mi corazón lo tengo dividido entre Venezuela y España. ¿Y España? Sí. ¿Y algún día pensarías vivir en España? Ya viví ocho años. ¿Ocho años? Sí. Ah, no, ya eres, hombre. Ya tengo nacionalidad española también. Sí, España me gusta bastante y Venezuela también me gusta bastante, entonces tengo ahí esa balanza. Pero no sé, la verdad que no tengo así un lugar que voy a decir, voy a vivir, siento que voy a vivir aquí toda mi vida. Bueno, Jocelyn, pues un placer poderte conocer todo el éxito del mundo. Gracias. Primero en Los Ángeles y después en los Olímpicos con esa marca, seguramente que vas a estar en París 2024 y que estés en la final. Creo que esa es la meta, ¿o no? Amén, sí, esa es la meta. ¿Te alcanza el 14.45 para estar entre las ocho? Sí, con 14.45 estaría, pero bueno, todas las carreras son un mundo. El año pasado hice la 10, no llegué en mi mejor momento al Mundial, perdón, y pasaron a la final con 14.43 porque se corrió bastante fuerte mi semifinal, pero sin embargo en las otras semifinales se pasaron con 15 altos. Claro. Entonces cada semifinal es diferente y bueno, esperemos que lleguemos lo más fuerte posible para estar en esa final. Jocelyn Brea Abreu, venezolana, entrena en Paipa, le gusta la comida colombiana, es campeona panamericana y tiene todas las posibilidades de éxito para estar en los Juegos Olímpicos de París. Jocelyn, mi gracias, un placer. Igualmente, un placer. Y qué bueno tener atletas de alto nivel como Jocelyn. Aquí, en Pro Champions con César Alonso. Chao.